Entre los meses de septiembre y octubre en Sierra Morena podemos escuchar un sonido muy característico, la berrea. La berrea nos indica que el ciervo, un animal bello en esta sierra, se encuentra en celo. Nos encontramos en el Parque Natural Sierra de Andújar. Bienvenidos a un viaje en el Bigel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El Parque Natural Sierra de Andújar, con una extensión de 74.774 hectáreas, se encuentra situado en el extremo noroeste de la provincia de Jaén. Los contrastes de relieve que ofrece el Parque Natural Sierra de Andújar, la riqueza de su variedad fauna y la amplitud de formaciones vegetales, hacen de este espacio protegido uno de los lugares más bellos y admirables de la geografía andaluza. No en vano posee la mancha de vegetación típicamente mediterránea más extensa de toda Sierra Morena. Dando cabida a especies con alto grado de amenaza, que en estos parajes han encontrado uno de sus últimos reductos, como son el lince ibérico, con la mayor población de España, el lobo, en el pasado habitante común de esta serranía, el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra o el meloncillo, debido a su excelente estado de conservación y a la nula existencia de núcleos de población. Se trata de especies catalogadas como en peligro de extinción, y que en la actualidad presenta unas poblaciones muy reducidas no solo a nivel nacional. Entre los mamíferos destaca la presencia de la nutria, la garduña, la jineta. Oasis de paz en el corazón de la Sierra Morena jiennense posee unos relieves ondulados en el centro del territorio, paisajes abruptos en el curso de algunos ríos y arroyos, y relieves quebrados en toda la franja norte. Conozcamos un poco más de este animal. Los machos suelen ser siempre más grandes que las hembras. Estos animales, que entran en celo a partir del mes de septiembre, aproximadamente mediados, comienzan incluso a dejar de comer y a desarrollar unos comportamientos para la cópula. Los machos persiguen a la hembra durante todo un mes, aproximadamente. Algunos dejan de comer e incluso ha habido casos en los que se han encontrado con la muerte. El ciervo puede ir acompañado también de otras dos especies energéticas importantes en el parque natural, el gamo y el muslón. El gamo entra unas pocas semanas más tarde en celo que el ciervo, complementándose ambas celos en el mismo tiempo. Aproximadamente, la gestación de estos animales es de 235 días. Posteriormente, para el mes de mayo o antes, se produce el parto de la hembra con el nuevo individuo, aumentando así la población. Podemos encontrar el desmogue a partir de los meses de febrero y marzo, en los cuales los machos pierden las cuernas. Esto es un poquito más del animal herbívoro por excelencia en nuestra península, el ciervo. Concretar también y detallar que el gamo no es una especie típica de nuestra península, ya que fue introducido por los romanos hace aproximadamente 2.000 años. Su mapa de distribución y su procedencia es de la actual Mesopotamia, Irak, Irán y Siria. El ciervo, en cambio, su distribución es por todo el hemisferio norte del planeta. Encontramos el ciervo europeo, que es algo más grande que nuestro ciervo, el ciervo ibérico, el ciervo de la península. Luego está el ciervo de Norteamérica y el euroasiático, que es el que se extiende por toda Asia y Rusia, y las estepas rusas sobre todo. Las primeras lluvias, después del verano, despiertan el instinto reproductivo de los ciervos. Los machos adultos emiten unos sonidos gaturales característicos, conocidos como la berrea. Los campos adultos Con la intención de atraer a la hembra y demostrar su fortaleza y superioridad con respecto a los demás ciervos, los grandes machos suelen luchar entre sí con las cuernas, en una especie de ritual no sangriento. Los vencedores, los ejemplares más fuertes, serán los que se aparen con un número mayor de hembras. Desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, tiene lugar lo que se conoce como lance de la berrea del ciervo. Los ciervos machos adultos presentan a finales de verano su máximo esplendor. Están fuertes y sus cuernas, que han estado creciendo desde la primavera, presentan su tamaño definitivo y el color marrón característico. Las ciervas, por su parte, están preparadas para concebir. Cuando llegan las primeras lluvias, después de la época estival, comienza a cambiar el tiempo y los días se hacen más cortos. Comienzan a escucharse los primeros berridos en la dehesa y en los claros de los bosques. Los machos también comienzan a marcar su territorio y empiezan las luchas entre los ciervos más fuertes. El violento choque de las cornamentas y los sonidos de la berrea ofrecen un espectáculo natural que vale la pena vivir en directo. Dos anuncios y volvemos. A qué sabe Jaén, a Taberna Pepón, el sabor de siempre en el ambiente de hoy, con especialidad en carne de monte y embutidos caseros. Cervecería Gambrín es el punto de encuentro que buscan los consumidores para disfrutar de una comida casera en un ambiente tradicional y cuidado. Además de salón de reuniones de 7 a 1. La Caracola, alojamiento rural, te ofrece excelentes vistas. Dispone de una finca donde disfrutar de la naturaleza. Cuenta con piscina, aparcamiento. Diseñado con un exterior tradicional y un interior amplio y agradable. Descubre el territorio lince. Tómate un respiro y olvídate del tiempo. Más horas de funcionar. Más días días octubre en un lugar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todo el parque constituye un magnífico ejemplo de ecosistema mediterráneo con grandes masas de pinares, encinas y alcornoques. Existen plantas endémicas como la genista, la mechera y la pingícola lusitana. Las setas del lugar son muy apreciadas y constituyen una tradición micológica cultural desde hace mucho tiempo. Abundan las especies cinegéticas como el ciervo, el gamo y el jabalí. Entre las protegidas tenemos el lobo, el meloncillo y el águila imperial. En alguna ocasión se ha visto al lince, el gran perseguido, años atrás. Además de las aves rapaces, podemos contemplar gran variedad de pájaros entre los que destaca el pito real, el carbonero común y el rabilargo. ¡Gracias! 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 La economía del parque se basa principalmente en el parque. Principalmente en el olivar, el monocultivo de nuestra provincia de Jaén. La caza con la celebración de importantes monterías y la riqueza forestal. La caza con la celebración de la ciudad de Jaén. Aunque muchos de los paisajes de Sierra Morena han sido modelados por el hombre a lo largo de la historia, otros muchos siguen manifestándose casi intactos. Además de las típicas y bucólicas formaciones adhesadas de encinar y al cornocal, que predominan en el paisaje en las que pastan cerdos ibéricos, ganado ovino y reses de ganadería brava. Sierra Morena dispone de hermosos castañares, quejigares, rebollares, manchas de matorral noble, bosques de ribera y campos de cultivo. También forman parte del paisaje de Sierra Morena manchas de pinar y eucalipto. En cualquier caso, sea como fuere, Sierra Morena presume de ser el mayor bosque mediterráneo del mundo. Sierra Morena Sierra Morena Música Estos animales son herbívoros y su comportamiento social es en manadas. Principalmente podemos ver las hembras todas juntas formando rebaños o manadas y los machos solitarios. Cuando vemos algún macho incluido en la manada de hembras generalmente suele ser en la época de reproducción en la berrea. También podemos ver algún grupo de machos jóvenes haciendo su propia manada. Lo habitual es ver siempre manadas a la hembra. Los ciervos también es muy habitual verlos rascándose y descorchando un poquito los árboles. El ritual de apareamiento de los camos, conocido como la ronca, por el sonido más grave que emiten estos animales, es similar al de los ciervos. Comienza un poco más tarde que la berrea y se prolonga a lo largo del mes de octubre. Con un poco de suerte se pueden contemplar a la vez el lance de la berrea y la ronca. Finalmente, tras días de lucha agotadora, los machos vencedores son los que atraerán a un mayor número de hembras que formarán parte de su harén. Y comienza el proceso de apareamiento. Ocho meses más tarde, durante el mes de mayo, nacerán los cervatillos, que acompañarán a sus madres hasta el siguiente parto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Normalmente, la mejor hora del día para contemplar la berrea es a última hora de la tarde y ya entrada la noche, que es cuando los ciervos salen a los calveros de los montes y las zonas más abiertas. Los días nublados y de lluvia también son propicios. También hay que tener en cuenta que muchas de las fincas en las que habitan los ciervos son de propiedad privada. Es conveniente solicitar información en los ayuntamientos de la zona o en la oficina de turismo, para saber qué zonas son las más adecuadas, si hay miradores o torres de observación, qué rutas deberemos seguir. ¡Suscríbete al canal! El ciervo es una de las especies más populares del mundo. Su popularidad es tal que se ha investigado mucho sobre él. Varios estudios nos señalan que, conforme más grandes son sus cuernas, más fértil es el individuo. No solo eso, el ciervo que nos encontramos en la península ibérica es una de las 27 subespecies que nos encontramos a nivel mundial. El ciervo de nuestra península es un animal esbelto, fuerte, cuyas patas le sirven para trotar en momentos de peligro en el que tiene que huir de sus depredadores, llanuras y terrenos pedregosos. El ciervo le surge sus cuernas desde el hueso muerto. Recordemos que sus cuernas mudan todos los años y es por eso por lo que incluso en algunas ocasiones pueden alimentarse o roer un poco el calcio de las cuernas que han mudado o desmogado en otros años. El ciervo de la península ibérica, el ciervo ibérico, es algo más pequeño que el ciervo centroeuropeo en el que podemos encontrarnos en Alemania o en Francia. Aún así, nuestra subespecie, nuestra especie de ciervo ibérico, es una de las más apreciadas a nivel mundial. Mi nombre es el ciervo ibérico, es una de las más apreciadas a nivel mundial. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video